¿Qué tal chicos? Soy Gerir, bienvenidos a un nuevo episodio de Unholly. Estamos en el capítulo 4 que se llamaba... ¿Cómo era padre, no? Acabamos de salir de la ciudad eterna, por lo cual hay mucho que hacer, creo. ¿Dónde estamos? ¿Habíamos salido de la ciudad eterna? ¿Y habíamos llegado aquí? ¿A esta habitación? ¿Es la casa del padre? Entonces cerrá menos esta, ¿no? Me recuerda al lugar donde conseguí mi máscara, pero ¿cómo va a ayudarme esto a encontrar a Gabriel? ¡Ah, es el edificio! Son flechas, ¿no? Están indicando que... Vale, no hay que ser muy listo. ¿Abres? Sí. Escucho voces de fondo. Por eso estoy grabando, tengo audio. Sí, ¿no? Hoy veremos el capítulo 4 entero. Creo que haré un episodio por capítulo. ¿Vale? Al menos que sean episodios muy cortitos. El anterior fue bastante larguillo. Vale, para arriba, ¿no? Esto es el edificio del padre. No puedo seguir subiendo, ¿no? Esto es alambre de espinos. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué cojones es eso? Es como una bola. ¿Qué pasa? Me ahogo. Tienes que crecer a tu padre, a tu fe. Sea consciente de las enseñanzas. Ah, seguido de largo. ¿Y se queda ahí o vuelve? ¿Está volviendo? Me había quedado pillado. ¿Creeías que podías escapar de aquí? Este es el segundo. El último me debería llevar de vuelta a la ciudad eterna. ¿El segundo qué? ¿Qué? ¿Qué? Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Absolutamente nada tampoco. No hay nada aquí. Me parece raro, ¿eh? No hay nada en esta habitación. Raro, ¿no? ¿Aquí tampoco? Estas habitaciones son únicamente para escapar de la bola de luz. ¿What? Espérate, ¿estoy en un bucle o qué? Tu falta de fe costó la vida de tu padre. Ah, puedo ir por aquí ahora. Su muerte es culpa tuya. Tu falta de fe y de humildad acabaron con su deseo de vivir. Nos dijeron cómo murió el padre. Se fue toda su culpa tuya. No están vivos. Hay unas caras ahí, ¿eh? Fue todo culpa tuya. Puta madre. No hay nada. El ídolo. Esta es la sacerdotisa. No. Este creo que era el que estaba haciendo el ritual, este tío. Esa es tatuilla. ¿Un puzle? Ay, el puzle. Vale, hay que poner el que no está aquí, ¿no? Que es la calab... Bueno, espérate. No, hay que poner el que está aquí. Es este. Este es el que está aquí. Vale, aquí. Está la corona. La corona también. Facilito, ¿no? Certificado de... Vale, diploma de pintor. En el nombre del profeta. Al titular de este diploma se lo otorgará el título de pintor oficial de santo manantial. Y queda demostrado que su trabajo se inspira en la mismísima ciudad eterna. Papá estaba en bastante alegría cuando por fin lo recibió. Desde entonces no había quien lo aguantase. ¿Cuál es el lugar apropiado para ello? El lugar apropiado para el ritual. Ah, claro, es verdad. Son tres cosas que tienes que poner... Para el ritual. Muertos. Está más oscuro. Para ella, evidentemente no. ¿Qué pasa? Cada vez que intentaste escapar le rompiste un poco más el corazón a tu madre. Aquí no creo que sea, ¿verdad? Ni de coña. ¿Dónde será? ¿Crees que podías escapar de aquí? Por ahí no se puede pasar. ¿Será aquí? Tu falta de fe le costó la vida a tu mano. ¿Dónde coño es esto, gente? Ah, el ascensor. A ver. Por favor, no vengas corriendo. Ah, que ya estoy aquí. O sea, que teníamos una relación malísima con nuestro padre. De hecho, nos pegaba, ¿no? ¿No? ¿Qué es mi padre haciendo aquí? Yo pensaba que todo esto estaba detrás de mí. Evidentemente, no puedes perdonar a ti por lo que sucedió. ¿Perdonar? ¿Verdad quieres hablar de eso ahora? Sí. Vamos a hablar de eso. Las memorias de tu padre te detengan de lo que es importante. De tu hijo. Dere la misericordia a tu padre. Y leave. Esta vieja, ya veréis. Va a ser lo que yo digo. Hola, Dorothy. Sabía que acabarías encontrando esta cinta. Espero que no estés muy triste por mi desaparición. Ojalá pudiera explicártelo, pero no quiero echarte más peso encima. Me preguntaba si me odias, Dorothy. Al fin y al cabo, no estarías viviendo ahí si no fuera por nuestras peleas. Últimamente he estado reflexionando sobre mi fe. Y puede que sea mi culpa. ¿Estoy escuchando? Espérate. Es aquí. Espero que encuentres la paz tras el incendio, Dorothy. Espero que me perdones por criarte en la fe. Y espero que también puedas perdonarte a ti misma. Te conozco y sé que te culpas de cualquier nimiedad. Cuando lleguen las fiestas intentaré enviarte los huetes viejos de Gabe. Sé que el que regla estuvieras tú. Estoy viendo a ver si hay algún detallito, ¿vale? Parece que no. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué somos nosotras? Con esto, acepto la ciudad eterna y su trono. Con esto, sacrifico a quien soy y a lo que propongo. Submito mi pasado y a los que me definen. Para experimentar la vida eterna y inmediata. ¿Tiene que quemarte esto por aquí? Uf. No hay tiempo que perder. Tengo que volver a la ciudad. Gente, está de puta madre ambientado, ¿o no? Despota, completa capítulo 4. Ah, qué cortito. Gente, se acabó el episodio. Han sido nueve minutos de episodio. Si no me desahogo de mis emociones, acabarán por consumirme. Vale, estos son capítulos intermedios, ¿no? Ok, simplemente da un poco de contexto. Nos han hablado, prácticamente el capítulo nos ha hablado enteramente del padre. Plaza sacerdotal. Tengo que buscar el monasterio. No sé qué más ponía, perdón. Nos ha hablado enteramente del padre. Fue el que nos crió en la fe. Es el que nos ha metido en todo este mundo. Y parece que tenías un pasado conflictivo con él. He vuelto, pero no reconozco este sitio. O sea, que el padre es una figura de traumas y demás mierdas, ¿no? Que tiene nuestra protagonista. Vale, este es un capítulo ya normalito. Jugable, vamos. El anterior es puro contexto. Es una de las críticas que he estado leyendo sobre el juego en Steam. Que supuestamente hay capítulos que no aportan nada. Yo creo que no. Yo creo que esos capítulos dan contexto a la historia. La gente que se empeña que todos los capítulos tienen que ser jugables. O si no, el juego es una mierda y no sé qué. No, tío. Tienes que tomarte las obras por como son, ¿sabes? Y esa clase de juegos hay que jugarlas a fuego lento. Aquí hay una llave. Parece que alguien ha investigado cómo toca, pero... ¿Cómo habrá? ¿Cómo habrá salido del piso? Gabriel Lind, mail. Barón, 3071-1799. Es la pulsera de identificación que le asignaron a Gabriel cuando nació. La guardo de recuerdo. Ya imaginaba que la encontraría aquí, tarde o temprano. Identificación de un recién nacido. Eso es para las habilidades, ¿no? Hace falta un altar. Diario de un impugnador. Ese profeta debe de tomarnos por necios si cree que nadie va a cuestionar sus decisiones absurdas. Primero nos quiso hacer creer que la peste la provocó su predecesora. Que todo esto se debe a su edad y a su demencia. Que la ciudad esté sucumbiendo a la peste. Que los hogares y los ciudadanos son tan frágiles como sus huesos añejos. Cuando las personas están desconsoladas, son mucho más fáciles de dirigir, controlar y manipular. Dijo que el niño que había traído tenía el poder de curar a todos los infectados. En un santiamén, la mayoría de ciudadanos se congregaron para seguirlo, atemorizados. Ahora en los distritos más afectados se han introducido unas zonas libres de peste. Mentiroso. Y ahora están quemando vivos a esos ingenuos. Todo lo que sabían, todo lo que tenían y todo lo que creían está ardiendo. Vale. Habemos llave. ¿Para qué? ¿Aquí? Dios. ¡Qué locura! ¿Cómo voy a encontrar a Gabriel en medio de este caos? ¿Qué es esto, tío? Es como una raíz de un árbol. ¿Qué es eso? Es un tentáculo, no sé. Mira cómo está la ciudad, loco. Ardiendo entera, eh. ¡Susto! Mira. ¿Hay alguien ahí abajo? Esos guardes están siguiendo a la madre superior. Me llevarán hasta ella. Vale, tengo. ¿Cómo cambiamos de aquí de munición, no? Entonces, la munición roja, la munición azul y la munición de sombras, ¿no? Luego la ha estado sin querer. ¿Eso que son trampas? ¿Puedo romper eso? ¿Puedo romper eso? No. Altares. Informe de entrega. Hoy hemos recibido una entrega de los almacenes de los distritos en cuarentena. Los anteriores dueños ardieron en sus cámaras o murieron por la peste. Por lo que supongo que nos repartiremos los objetos de valor y daremos el resto a los necesitados a modo de regalos especiales de parte del mismísimo profeta. Ya hemos enviado a los cristales a la catedral, pero los sirvientes siguen informando de que crecen nuevos por toda la ciudad. Ah, por aquí. ¿Este barril lo podré reventar o algo? No. ¿Puedo leer esto? No. Ahí hay gente, ¿no? ¿Cómo era correr? Así, ¿no? Te voy a mostrar lo que es el verdadero dolor. Vale, ¿y por dónde es? ¿Eso está cerrado? Ah, por aquí. Todo el mundo lo sabe. Si piensas una mina causó una explosión, desarmarlas para recuperar emociones de conmoción. ¿Cómo la desarmo? No me da la opción de la F. Igual es disparándoles. Esto es para reventarlo, ¿no? Vale, ahora sí puedo reventar esto. ¿Cómo las desarmo, tío? No me estaba dando la opción. Vivo por el profeta. Vale. La verdad superior estaba en ese puesto avanzado de los guardas. Seguro que saben dónde irá. Vale. Suda completamente la polla, ¿no? Él no puede atravesar eso, ¿no? Vale, aquí no hay minas. Me han bajado esto, tío. ¿O lo ha bajado él? De la gran puta. Ah, es la luz que me ha visto, ¿no? Vale, ¿sí me pongo aquí? Aquí no me están viendo, ¿no? ¿O sí? Pau por culo, coño. No sé si lo he hecho bien, creo que no. No creo que nadie comente nada, ¿vale? Un paso en falso estaré muerta. Tengo que andarme con cuidado y mirar bien a mi alrededor. Vale, emociones. Pero necesito... Vale. Necesito emociones de las rojas. Esas de las negras. Ah, rojas. Quieto, 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 quieto. ¿What? ¿Y los guardas, tío? Les escucho, pero no... Vale, me faltó una contraseña. Aquí no pueden entrar, ¿sabes? Se medio buguean. Eso no puede romper, ¿no? ¿Se puede abrir? No. No podré matarles con alguna explosión. ¿Esto qué es emoción? Sí, ¿no? Tres, cuatro, dos, seis. El código de confinamiento es solitario. Tres, cuatro, dos, seis. Los prisioneros intentaron escapar tras el brote de peste en nuestro distrito. Pudimos atraparlos que hicieron un agujero en la pared. Cagada. ¿No puedo abrir esto? Joder, qué pesadito eres, hijo. A ver, puedo utilizar el tirachinas, ¿eh? ¿Si te meto con esto? No creo, ¿no? ¿Dónde estaba el código, tío? Para aquí, coño. No sé si me he dejado algo. Me da igual. Tira para adelante. Parece que el centro de propaganda está bastante cerca. Qué suerte. ¿Puede matar a una rata? ¡Ah, perra! Gente, soy una persona horrible. Vale, soy una mala persona, ¿verdad? ¿Un perro? Pobrecito. Vale, sí hay que romperlo. Por aquí no hay nada. ¿Qué pasa? Vale. ¡Ah, que quiero una serpiente! Estoy rusheando este episodio, ¿verdad? Y un altar. Un santuario que quizá pueda pedir otra bendición a la desconocida. A ver. ¿Otra habilidad nueva? ¿Cuántos tengo? Tengo tres. Aparecerán emociones en los enemigos muertos. Aumenta el tamaño de la esfera de humo de tristeza. Recarga más rápido el tirachinas entre disparos consecutivos. Lleva tres emociones más de cada tipo. Aumenta la duración del efecto deseo. ¿Y esto que cuesta tres? Yo quiero esto, ¿no? Recarga más rápido. Tres emociones más de cada tipo, supongo. Emociones... ¿El tamaño de este? Voy a pillarlas por pillarlas. No son gran cosa, por lo que veo. A ver, tres de cada tipo está bastante bien. Pero si no puedo matar enemigos con el tirachinas, es una putada, tío. A mí me habría gustado. ¡Coño, tú puto! ¡Qué susto! Recarga. Vale, bien. ¿Puedo trepar? No, por aquí no. Hay sangre, tío. No me gustan mucho las secciones de sigilo, ¿sabes? Donde tengo que burlar a los guardias y tal. No me mola mucho, tío. ¡Coño, la vieja, tío! ¡Coño, la vieja! ¡Coño, la vieja! ¡Coño, la vieja! ¡Se encuentran buahas, mi papá! ¡Esto, la vieja! ¡S appenero! ¡As longas el priado y Gabriel están en tujoint aquí juntos, la plaga lesmerde el periódico. Sí. ¡Ok! ¿Qué me cuentas más, vieja? Vieja Un disrespec Un nuevo ritual No sé por qué, pero este lugar me es familiar Como si aquí hubiera empezado todo, último pensamiento A ver, una de dos O esta vieja Tiene, o sea, existe Forma parte de la secta y tiene intenciones De que tú derroques al sumo sacerdote para ella Establecerse con el poder y tal O lo que yo pienso es que eres tú del futuro Que está intentando ayudarte, ¿sabes? Ahora, eso es más complicado Hostia, los cuatro están guapísimos, tío Los cuatro molan un montón El que haya hecho esto, artistazo, ¿eh? Poco se habla, tío Del talento de los putos artistas, tío Está repe, tío Está repe ¿Eso es un puzzle, la caja esta? ¡Loco! Una hitbox ¿Eso es un puzzle? Ay, mi madre Vale, ya sé lo que hay que hacer Espérate, vamos a sacar esto de aquí Ay, sería el hijo Me gusta, tío Son puzzles súper sencillos, ¿eh? Me encantan, me encantan Se pueden hacer sencillamente Nuestra foto de familia Ni siquiera recuerdo quién tomó esta foto Pero fue el día en que el manantial de la eternidad nos aceptó Que hace aquí esta foto, sí, no tiene ninguna copia ¿Y ya está? El precioso precioso siempre ha querido solo una cosa Total obediencia Rejección de todo lo que había antes de su llegada Ya les he dicho Aquí, la gente puede traer a existencia cosas que eran de gran importancia a ellos O sea, dice que me recuerda el juego, tío La ambientación del juego un poquito Y estos diseños y demás a Blasphemous Muchísimo, tío Me recuerda un montón a Blasphemous esto El penitente y tal, ¿sabes? Está guapísimo el cuadro, ¿eh? Hasta que te cagas ¿Veis? Estos diseños con estas máscaras y demás Me lo cuento un montón a Blasphemous Que por cierto, me lo pasaré dentro de poco Porque el 2 sale el día 24 Así que tocará rehacernos el 1 con los DLCs y todo Supongo que lo haré en directo, en Twitch Plague This is the consequence of your fear and lack of faith Plague is a test of character and devotion to the spring of eternity The mask grants freedom from fear The mask grants freedom from emotions Was there no other way? The high priest chose the path of absolute obedience The only path he knew The masks have created perfect subjects Toda oposición Has vanished Es que la vieja se teleporta Eso es lo que más me raya, tío Perdón ¿Y ahora qué? Ah, está ahí Se teleporta, ahí está al lado ¿Este es el sumo sacerdote? Ah, ¿puedo seguir subiendo? Espérate, ¿y si bajo? ¿Hablar con ella? No puedo, cabrón Otro juego que listo es Otra cinta, ¿eh? Pero esta es para escuchar, creo Informe del interrogatorio El sospechoso es miembro del llamado Grupo de la Santidad Conocido por renegar del profeta como legítimo gobernante de la ciudad eterna Según nuestra investigación, el grupo se reúne cada dos noches en bodegas y áticos Conspirando para derrocar a nuestro valeroso líder, el profeta Hay que capturarlos y castigarlos como ejemplo Interrogación, referencia número, DO, slash, 19, 16 ¿Por qué te refusas a usar la masca? Porque no hay miedo en mí ¿No te sientes miedo de la placa? ¿De la desobediencia hacia el profeta? No estoy miedo de la verdad La verdad es que tu prieta no es el real profeta He visto la pintura de Linda, la anciana Linda, la anciana ¿Linda? ¿La anciana? Me debe la verdad Y me la dirá por las buenas o por las malas Puede ser una de las dos cosas que os dije, ¿no? Bueno, está cerrada otra vez, coño ¿Dónde está? Está ahí abajo, pero ¿cómo bajo yo? Me tiro, no me deja ¿Cómo bajo yo, coño? A ver si me deja algo arriba ¿Por la ventana? Negativo ¡Ah, cojones! Esto no lo había visto ¡Mírala! Está aquí Es que hace teleports Pero retorcido Acá el sumo sacerdote va a ser su padre Esta pintura ha dado a la gente esperanza Esperanza? Esperanza para qué? ¿Que un niño los salvará? Esperanza para la salvación y la salvación Esperanza para que una madre salva su hijo y luego salva a ellos Mucho de ti esperanza Y aún más ¡Mírala! ¡Ajame entender esto, por favor! No puedes pedirle a mi hacer esto solo Joder ¡Lleva la máscara! El niño lleva la máscara A ver, dos opciones más O el sumo sacerdote es el padre o el sumo sacerdote es el niño del futuro también Estoy obsesionado con el futuro, eh Me encantan los diseños de entorno del juego Hostia, todas las máscaras que hay Debo darme prisa La madre superior se escapa y con ella hay mi esperanza de salvar a Gabriel Vale, entiendo que te doy por aquí, ¿no? ¿Está ahí la vieja? Ah, vuelve a estar ahí abajo, pero... Qué raro todo, tío Plague, keep out Zona de plaga Diario de un ingeniero Los guardas han detenido decenas de personas que trataban de escapar de sus distritos asolados por la peste Los tienen retenidos detrás del muro en la plaza principal A un lado han levantado un monumento enorme al sumo sacerdote como preparación de las festividades del día de la transfiguración Mientras tanto, al otro lado la gente sufre y muere con la esperanza de que un día la puerta se abra y se puedan salvar No tienen ni idea de lo que ocurre en realidad Nadie se va a salvar El panorama de mi ventana es de lo más perturbador Los sirvientes están instalando una especie de máquina y dudo mucho que el propósito de ese trasto sea curar a los infectados Más bien, deshacerse de ellos No puedo ver lo que hay ¿Qué es eso del fondo? ¿Lo estáis viendo? ¿Esas vides? Tío, es que hay que parar ese momento a admirar el diseño de escenarios Dime que no Mira este cuadro Los tíos abusando de la gente Dayal RBA ¿Qué es ese libro? Vale La desconocida, ¿no? Otra sin... Ah, no ¿Qué es eso? No sé No sé qué es esto Ah, una mina Vale ¿Y cómo se desactiva? Hostia, qué zona, tío Vale, ¿puedo abrir? No ¿Quién llora? Está llorando Está llorando el cuerpo este Tiene pinta, ¿no? El técnico del ingeniero No sé si puedo confiar en él Vale Me estás pidiendo demasiado No sé si puedo confiar en él Para atravesar el gas Tengo que arreglar esta bomba de gas Y las piezas que faltan No sé si es por aquí, ¿eh? Eh... ¿Me tiro? No, ¿no? Ah, ya no puedo volver a subir Cagada ¿Cómo? ¿Qué hago, tío? No sé muy bien ¿Qué hay que hacer? Me muero Gente, me muero Quita la máscara, coño Vale Hay que jugársela Hay que seguir jugando así Ya lo entiendo ¡Tu puta madre! ¡Qué susto me ha dado! Vale, ¿cómo? Vale ¿Cómo? ¿Mato o espanto yo a ese bicho, tío? Cagada, ¿no? Tu puta madre, quita ¿Cómo lo hago, tío? ¿Saque algo a este bicho? Que sí, que ya me salen historias Vale, ¿sí bajo por aquí? ¿Puedo refugiarme aquí? Esto hay que encenderlo Registro de un ingeniero Hace una semana desde que creció un tumor de peste enorme en esta zona Hicimos todo lo que pudimos para que nos acercara al distrito del sacerdocio Y para limitar la fuga de gas venenoso Hemos conseguido que tanto el sistema de ventilación como el de alcantarillado funcionen a nuestro favor El primero absorbe la mayoría del gas para sacarlo de la zona Mientras que el otro va adrenando el tumor e impidiendo su propagación En teoría, así el tumor debería debilitarse hasta morir Pero hace esperar que haya daños colaterales Al haber conectado nuestras tuberías El sistema usado por los... Perdón El sistema usado por los lugareños ¿No hay nada más aquí? Vale, esto no funciona Hace falta las dos piezas, ¿no? Uh, las minas No sé si le he dado, ¿eh? Creo que no Es que no sé cómo desactivarlas No sé cómo desactivarlas No tengo ni puta idea, ¿eh? La verdad ¿Y el tumor? Tampoco Eh... No sé muy bien cómo hacer esto La verdad No me quedan emociones rojas Aquí hay Creo que lo ha abierto, sí ¿Tú se recarga? Ah, tú se recarga Qué de puta madre Vale, se recarga Bien Cojonudo Ahí Ahí ¿Cómo entro? Vale Vale ¿En serio, Geri? Dale coño Va a salir el bicho ¿Va a salir el bicho o no? No me ha visto, ¿eh? Vete por ahí a darte un paseo Anda Ah Mira lo que tenemos ahí Vale Igual Igual tenemos que activar aquello Vale ¿Para arriba? Rápido Vale Hay que matarlo con aquello, ¿eh? Tengo que librarme de este tío Qué feo eres, coño Voy muy lento Voy demasiado lento, ¿eh? Esta zona es horrorosa Joder Y otra vez desde aquí Vale Creo que he conseguido ya las dos Estas, tú Me ha costado un poco, ¿eh? Ya está Joder Me ha costado un poquito Listo Salvar al técnico que te pida ayuda Eh, una estaba aquí Mirad Una estaba aquí tirada Aquí Una de las válvulas Y la otra estaba aquí dentro Aquí Y este zombie Para matarle Por cierto, esto ¿Esto para qué sirve? Este zombie Para matarle Activas estamina ¿Vale? Dejas pulso a la F La cargas Y cuando el zombie sale Se quema Eh Por cierto Antes de que rompáis este tablón Antes de que rompáis este tablón Subid por aquí Y cruzáis Y allá arriba hay un recuerdo Yo me lo he perdido Lo he visto en un vídeo ¿Vale? Luego lo rompéis Para poder cruzar por allí Vale, ¿a qué coño quieren? Ah, se ha abierto esta puerta, ¿no? Venga a la puerta, amiga mía Que sí, coño ¿Hay algo raro? Cosiendo sin esa dirección Documento de membresía Del manantial de la eternidad No lo leí Porque pensé que lo podía leer luego ¿Dónde puedo ver Las cosas, tío? Buah, las cosas que he recogido Ya no puedo volver a leerlas, ¿no? Gente, lo siento Sed fuertes Tiene que ser aquí ¿Y aquí? Vale ¿Dónde mierdas es, loco? ¿Por dónde coño es? ¿Por dónde coño es? ¿Por dónde coño es? Tiene que ser aquí dentro, ¿no? Ah, coño Estoy ciego, tío Esto no pinta muy allá La salida debe estar por arriba No sé si puedo entrar por ahí Esto convendría dejarlo cargado Por si acaso ¿Por qué huele a que me van a perseguir? No No Esto para qué coño es Está cargado, ¿no? Ah, vale Sin electricidad no puedo usar el ascensor Creo que el generador está en el sótano De puta madre Para el puto sótano Joder Más puto veneno Vale, un segundo Perdón, ya estoy Perdón por este microcorte Pero, gente He tenido una urgencia gastrointestinal Eh, coño Párate Pero, hija, ¿quieres respirar? Ah Solo es ahí dentro, ¿no? Coño, si tengo un montón de esto ya Eh, generador 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 Y generador Equipo de tirachinas Y cambia a deseo Atraer a los enemigos Y los distraerá Uh, no poder ¿Quieres recoger? Vale Gente, la última emoción El deseo Uh, ¿qué coño es esto? Gafas de sol de mamá Un recuerdo Las gafas de sol de mamá Le gustaban las monturas sofisticadas Siempre he pensado que tendría que haber nacido una familia adinerada En algún cálido país del sur Seguro que le habría gustado Deseo Deseo Van a abrir unos cuantos Vale Nota de un conserje Nota de un conserje Soy la única persona a cargo de los generadores y sistemas de seguridad No hay nadie que sepa tanto como yo Pero no he tenido ni un solo día libre Desde que el nuevo sacerdote llegó a la ciudad Pero tengo un plan Intentaré hacerme con objetos de valor robados Y luego huiré Ya he robado muchos Pero esta oficina es una mina de oro Ya he robado muchos Pero esta oficina es una mina de oro O sea que aquí saldrá un enemigo ¿Quieres disparar, coño? ¡Ve para allá! ¿Por qué no va? Es una basura el deseo Es una basura el deseo No me jodas Cierra, 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 cierra ¿No? Quieres romper esa máquina Pero... Ah, vale Creí que no estaba cargada Ya está, ¿no? Ven aquí Ven, 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 ven Venga, te conté una cosita Ven Tipollas Vale ¿Vale? Ah, que viene otro Me cago en tus muertos ¿Qué cojones tengo que hacer? ¿Qué cojones tengo que hacer? Vale, pilla Vale, siento Que el combate es bastante cuestionable en este juego, eh Nada de más deseo El combate es muy mejorable No es la mecánica principal Evidentemente Pero se hace bastante frustrante el combate, eh Dame tiempo Lo voy a reventar Porque puedo Oh, bueno Imbécil Mate un enemigo que esté bajo la influencia del deseo Logro desbloqueado Vale, ¿aquí qué cojones hay que hacer, por cierto? Debería irme, pero teniendo cuidado con las bestias Vale, ¿me explicas cómo? Porque me encantaría, la verdad No me deja activar nada Ah, cojones Soy gilipollas Ve pa' allá, ve pa' allá, ve pa' allá Ve pa' allá, que te cuento un cuento No dura nada, eh Los tíos van lentísimos Pero tú eres gilipollas Ah, bueno, mira Teníamos a ese al lado Me sirve ¿No hay más deseo? Vienen más bichos, ¿no? Sí, vienen más bichos ¿Qué pasa? Ah, era una trampa Vale No ha explotado mucho, eh Tiro pa'lante Y ha tomado por el culo Lo que sí que Vale, esto no puedo evitarlo ¿What? Pero, pégale Vale, ¿por dónde coño es? ¿Es por ahí abajo? No hay más cam... Por aquí vine Gente, no hay más caminos Lo enciendo ¿Pero por qué no funciona esto? ¿Por qué no funciona esto? Ya pa' allá Me cago en la puta Que parió Bueno, está bien Quería matarlo, ¿vale? No, de verdad ¿Qué? Listo, ven Se ha cagado encima, mira ¿Y esas caras? Diario de un propagandista La situación ante nuestro distrito Como en el resto de la ciudad Está empeorando drásticamente La pesta causa daños graves En muchos edificios Y el número de infectados Crece con rapidez Hay rumores sobre algún suceso Espantoso en el monasterio No tengo ni idea de qué se trata Y la repentina caída De la madre superiora Considerando todo esto Debemos informar al público De que pronto la pesta Será erradicada El número de infectados Se reduce constantemente Y la madre superiora cuenta Como siempre Con la total confianza del profeta Si salto a este muro Podré llegar al hospital Vale, hay un camino Supongo que es por aquí Coño, que susto ¿La peste? ¿Quién es esta? Estas hermanas son sirvientes De la madre superiora Si sigo a una Me llevará hasta ella ¿Esto es un tipo? ¿Se va a despertar? Tiene toda la pinta Que se va a despertar Me cago en Dios Manos arriba A tus muertos Así no sé muy bien Cómo funcionan Esas cosas Pegadas a la pared Me ha metido aquí En su puta cara ¿Me puedo mover, por favor? Cuando queráis, eh Dispara Dispara Coño ¿Quieres disparar? A veces se buguea, loco Joder No sé a dónde debo ir No sé a dónde debo ir Estoy rodeado, eh Ah, esa señora No pasa nada Puede haber activado la mina Es que para colmo Te ponen putas minas Es que este juego Es increíble, tío Para colmo Te ponen putas minas ¿En serio? ¿En serio? Vale Creo que no me ha visto nadie Dame Dame Me viene cojonudo Más minas Vale Mucho más fácil ahora, ¿no? Vale Vale Abre aquí Estos cofres Un poco Pérdida de tiempo Creo, eh ¿Será por aquí? Una máscara nueva La máscara de la hermana Me ayudará a cruzar los campos de gas Tengo que usar esta máquina No puedo gastar esto aquí Vale ¿Dónde está la máscara de la hermana? ¿Cómo la...? No entiendo Ah, que está aquí dentro Vale Vale Es esta máscara Máscara de gas Vale Es largo este episodio, eh Máscara nueva Sí, señor Lo que más utilizas es el rojo, tío Es el tirachinas que más usas ¿Ya? Es como si la máscara purificara la ira que respiro Qué fuerte, ¿no? Si me la quito, me ahogo Vale Combina ambos efectos El poder ver Y respirar Lo combina todo Hostia, está la gente aquí En la mierda absoluta, eh Dame más Altar de la desconocida ¿Puedo aprender algo? ¿Tengo cuántos recuerdos? Dos Bendición de la tentación Aumenta la duración del efecto deseo Vale Me puede servir Es bastante útil, eh Lo del deseo Pero me gustaría que los atrajera más rápido Que los tíos se moviesen más deprisa Hacia donde está el deseo ¿Sabes? Porque se mueven ultra lentos Hostia, las zonas Joder Oro Esto es oro, ¿no? Voy a poner el de las sombras Oye, 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 oye Te quieres largar a tomar por culo Gracias ¿Quieres disparar esto, por favor? ¿Puedo utilizar esto con ellos? ¿Les afectará? Les afecta, eh El deseo Vale, ¿qué mierdas hay que hacer? He roto una cadena ¿Hay que romper todas esas cadenas? ¿Pueden dejar de reventarme las cosas en la cara? No sé muy bien qué estoy haciendo, eh ¿Qué pasa, chavales? Buenas tardes ¿Venís o qué? Saludito ¿Y la otra loca? ¿Viene también? Entraron todos ¿No puedo volver a activarlo? No me digas, tío Vale, pues no sé No sé qué hay que hacer Honestamente, no sé qué hay que hacer Ah, vale Se abre ¿Ya? ¿Cuántas cosas quedan por romper? Es que no entiendo Dime cuántas cosas quedan Márcamelo Dame una pista Vale, pero me viene bien que esto ya ha ocurrido ¿Sabes? Vale, que hay un pavo Me viene bien Así intento matarles a todos ¿Venís o algún puto esquema, loco? ¿Está loca del humo? ¿Dónde está? Ah, que se ha muerto La del humo ¿Se han muerto la del humo con una mina? No te puedo creer Usa el incinerador para matar al guardia que protege la estatua Se ha muerto la otra, tío Se ha muerto Mira Vale Esto es una tonta Esto es una mierda Se ha muerto por aquí, ¿no? La otra Vale, a ver ¿Qué coño hay que hacer, tío? Vale Porque hay una cadena que hay que romper Una Hay que romper las... Ah, las cuatro cadenas Vale, coño De la puta madre Estoy ciego como un... Como algo Algo que está muy ciego Me van a faltar Emociones rojas Vale Aquí se me... Aquí puedo pillar varias Vale El deseo es la hostia, ¿eh? Es la más rota de todas ¿Y cómo subes ahí arriba? ¿Cómo subo yo allá arriba? ¿Con esto? ¿Quizá? Así está descargado Así está cargado ¿Cómo subo yo ahí? Joder Que buguea hasta el tiro chinas, tío ¿Y ahora qué? Han salido de ahí Hijos de puta, tío Voy a marcar el amarillo Vale Aquí está el último Joder El dominio malterio está despejado No tiene oportunidad alguna Diario del inquisidor Es un honor para nosotros Que el profeta nos haya elegido Para ejecutar sus órdenes directas La ciudad eterna tiene suerte De tenerlo como líder Nos complace informar De que el trabajo De la nueva cámara de incineración Va viento en popa Los bidones de gas Ya están conectados Al sistema de tuberías de la cámara Pero hay que recargarlos El resto de cuerpos Se lanzarán a la fosa común Y hay un grupo elegido De sirvientes trabajando en ello Por último Lamentamos informar De que el monumento Ha sido dañado por la peste Pero hemos conseguido asegurarlo Y haremos todo lo que esté En nuestra mano Ahora puedo echar a correr Y me sube la polla todo Se ha derrumbado ahí Pero se ha abierto aquí ¿Qué sentido tiene? Completa capítulo 5 Ya está Aquí acaba el episodio gente Joder Me ha costado bastante La parte del humo Del gas y tal Antes lo del técnico Eso me costó mucho más Que esta parte Coño La suma Doña nadie Con la vieja Con la vieja Y aquí acaba el episodio chavales Dejate un pedazo de like Comenta cualquier cosa ¿Vale? Y... Oh no No, no No esto de nuevo Nos vemos en el siguiente Chao ¿He es malo que más económica? ¿Vale? Gracias por ver el video.